Aquí estamos, gracias, gracias a don Josué Quiñones, joven jugador del equipo de Barcelona que viaja también a la pretemporada. Josué, ¿cuántos años y cuál es tu posición y cuántos años en Barcelona? Tengo 17 años, juego de backcentro y llevo ya hoy para cuatro años en Barcelona. ¿La noticia te sorprendió? ¿Cuándo la conociste? ¿Quién te la transmitió? Sí, la conocí casi hace dos semanas, me la dijo el coordinador de Barcelona y muy feliz me puse cuando me enteré. Listo, ¿y la familia cómo la ha tomado, cómo la ha asumido? Así mismo, muy contenta y orgullosa de mí por haber logrado esto. Josué, ¿has tenido diálogo con el profesor Guillermo Almada? Sí, una vez sí tuve diálogo con él en un entrenamiento en primera. Es decir, que no te coges como nuevo porque ya has entrenado con el equipo. Sí, ya he entrenado algunas veces con él. ¿Ya a la interna cómo se está preparando el viaje con los muchachos jóvenes también que van a desplazarse allá? Muy bien, muy bien organizado, todo de acuerdo para estar todo listo allá en la pretemporada y realizarla de la mejor manera. Como jugador joven, ¿cómo asumes este nuevo reto? Es un reto muy difícil, pero al mismo tiempo me siento orgulloso porque sé que lo va a poder afrontar y así poder llegar a ser un jugador como yo quiero, ser profesional. ¿Eres un jugador joven? ¿Eres zaguero central? ¿Cuáles son tus principales características? Salgo jugando bien con el balón, por arriba gano bastante y me anticipo mucho la marca. ¿Eres un jugador de esos recios o técnico? Como de ambas cosas, porque al mismo tiempo técnico y al mismo fuerte para marcar. Ah, ya cuando hay que rechazar, no hay que andar mirando, buscar de pronto la elegancia, sino también hay que rechazarla de punta y para arriba. Claro, ya esa sería como una última opción, pero más probable es que saliéramos jugando con el balón. El profe de tu categoría, ¿qué te ha manifestado? No, que yo siempre me ha dicho que soy un excelente jugador y que tengo las características para estar jugando aquí en primera. Listo, hay que aprovechar estas oportunidades porque no se brindan todos los días. Claro, siempre hay que aprovechar al máximo cada oportunidad que se te presenta y así asumirla de la mejor manera. Josué, que haya éxitos y buen viaje. Gracias. 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 Gracias.